Hola, soy Benito Fernández y bueno, ASDRA cumple 30 años y hace una cena el 9 de agosto en La Rural, los espera el 9 de agosto en La Rural todos nos tenemos que comprometer con la inclusión, todos por la inclusión de las personas con síndrome de Down así que los espero el 9 de agosto en La Rural